Vamos a bailar, el tema se llama La Cumbia, La Cumbia de los Magos El tema se llama La Cumbia de los Magos, bailamos y disfrutamos Otra Cosa de Corazón Venga el sabor, venga la cumbia, pero de los Magos de Corazón Vamos a bailar, chévere que chévere Esa noche para mi hermosa nadie, para mi hermosa familia Gracias para la clave, es como su mamá Los hijos de la cumbia de Corazón Esa tacha de la magotra, la chica cumbia en ver el copete Yubanis de San Miguel, esa noche la atraviesa Yare Chupontito Angelitos de la noche, Micheladas Enrique el Pelón Juniors de la maldita 25, chaval El famoso chato, esa noche inseparables peluchas de guerra Pintumos, distepe, el Javi, soquitos tristes Subir a la banda chivis, Marcy Junior, su mamá, el marciano Pintupina Andrea, negros de alceseja La madre sin amor, la pequeña ame de Corazón El fantástico sonido caricia, es otra cosa Este tema para Vicky te queda cada día más buena Ya nos acompaña la gente de Sonido Meye Mi canal en Socro, que sabrosos de San Mi niño Samurai, sa, sa, sa Es esa botina hacia rosas la gente de Santa Clara Para siempre El travieso Saiglo, esa noche Sonido Caricia, venga con la voz de ardilla Esta noche Y que suene de maravilla La ardilla panzona Que pinche chingonería Porque somos y seremos los originales chamacos desmarosos Un babaldo, queenie, body, lupe Miguel Pato Juan, Juan En el campón Caricia Quítale abajo, quítale abajo Un brazo, amor Caricia Los chamacos sin corazón Joana y Vale Sin tierra rosa Para mi hermosa Brendita Su gran amor en Luqui Amor re bueno, amor cariñero Esta noche Para el chucho En topis de Zaragoza Ya presentes tu y saigado Los chamacos del Callejón Toda la banda de la junta Mi canal en el muy famoso Iván Para Johnny del Magu y el Carguer Mario Ale, Chucho, Dillo Ese caramillo siempre con la banda que es Caricia Banda de Castillo, Play La Libertad Caricia Vamos a bailar Caricia Banda de Castillo, Play La Libertad Banda de Castillo, Play La Libertad Para el tipo a los poderosos hasta Nueva York La chica cumbia pera, mi beba sonidera El copete Giovanni de San Miqui Tu pocito angelitos de la noche La traviesa Yarek, mi hermoso aviané Tres cumbiazos de corazón Cumbia Vamos a bailar ¿Cómo dice? Cumbia El famoso cherni Los malditos tuques Venga, que sabor ¿Han enojado mi bebé fantasma? Para Claudia 1, Claudia 2 Esa noche en la familia Rastón Joga la banda de Santo Tomás Chausla Cerros sin frenos Esa noche la banda de ese guante mal angelito Para Cheve, mi canal el bueno La barra ya del cabal La ciudad de Michigapuro Santo Tomasito Chausla Siempre con este sonido Caricia Vamos a bailar Esta noche todos los chicos fantásticos San Francisco, Tocimihuacán La C4 de San Pancho Esta noche para el país No me lo muevas Vamos a bailar El país de la nación es 78 poniente La calle de los infieles El famoso teño Venga el tambor Esta noche de corazón La chacala a cuellos negros Venga que seamos Parituso Famoso Zucco de Medizaban Siempre caricieros de Chonaca Venga el tambor Escúchala Quítale bajo Quítale bajo Que es la barra A caricia A que pinche este mazo Ya presentes el famoso bebé Para Paco, Dani, Ari, Polilla Su firana por amor La famosa Pau el Conejo La griñón La panadería del sabor La pata de San Miguel Siempre de corazón Soy cariciero de corazón Vamos a bailar Para Dani, Maribel, la pequeña Camila Que sabrosos de Zamba La herrería del sabor El famoso Zocro Venga el de Gerson Morales Cariciero Que sabor Chévere, que chévere, que chévere Toda la banda sin nombre Ya presentes Venga el de Darío Para el Zocro, el mal hecho Esta noche negro Pacheco, Cito, Matapatos El Niñote y el Menudo El famoso Cheno Mi compadre de borrachera El famoso Yoan y Rillo Cicuenta y siete El Chente Y mi canal El Guaso Esta noche Todo el estratégico De sonido a la sombra Llegó a la sombra, papi Agoniza, ya se va Sí República Sonidera TV El gato ya está cala Para el sonido ya está cala Para el culo ya está cala